Buen día muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la canal de Rubíneos y esta vez presentándoles un tema muy interesante sobre acerca de las ecuaciones recíprocas. ¿En qué consiste o qué cosa es una ecuación recíproca? Es aquella ecuación en la cual tú ves un polinomio, en que en este caso se va a llamar polinomio recíproco, porque sus coeficientes se van a encontrar en instantes con respecto al centro, claro, con respecto al centro, de dicho polinomio. Entonces van a estar siempre a la misma distancia y es por eso que esos coeficientes van a ser iguales, siempre. Entonces eso es lo que vamos a entender, vamos a aprender. También vamos a tomar casos particulares como el caso de la ecuación del cuarto grado, que es la que más se aplica en este caso, en este tema. Bueno, entonces, sin duda hablaremos de siempre de lo que son las ecuaciones recíprocas, ¿no? Miremos entonces, una ecuación recíproca es aquella que está expresada de la siguiente manera, por ejemplo, a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que yo tenga, ¿cuánto puedo usar? Hasta que yo tenga, por ejemplo, a sub 1 por x a la 1, ¿no? Más o a sub 0 por x a la 0, o sea que nada, ¿no? Sería simplemente así. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, tal y como podemos observar, el último término siempre tiene que tener el mismo valor que el término independiente. O sea, siempre tiene que ser igual, tal y como lo pueden ver ahí. Entonces, tiene que mostrarse así, como te estaba diciendo, una equidad. Lo único pasa con, en este caso, el siguiente coeficiente con el último coeficiente. También tiene que ser respectivamente iguales. Así. Y así sucesivamente, ¿no? Va a haber acá otra pareja que le van a ser iguales y así. Lo que podemos recatar también de esto es que sus raíces, sus raíces serán también recíprocas. Muy bien, entonces, eso es lo que se cumplirá con respecto a esto. Vamos a ver el caso usual sobre, en este caso, la ecuación de cuarto grado. Por ejemplo, que yo tenga ax, vamos a ponerle elevado a la cuarta, más bx elevado al cubo, más cx cuadrado, más... Y bueno, por acá, por lo menos, se repite, ¿no? Sería más bx y más a. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, los coeficientes se están repitiendo, pero equidistantes siempre al término central, siempre. Eso es lo que se puede dar, ¿no? Claro que sí. Entonces, ya vemos nosotros que así se podría emplear este aspecto, este caso. Bueno, nosotros lo que podemos hacer para poder desarrollar esto, tendríamos que hacer su respectivo cambio de variables, ¿no? Cambiamos entonces esto. De tal manera que tú vas a obtener, al hacer el cambio variable, vas a obtener, en este caso, un solo grado, nada más. O sea, ya no va a ser x a la cuarta, sino va a cambiar ahora, va a ser el segundo grado. Ya, entonces, eso es lo que está ocurriendo en este caso. Lo mismo pasa con él, este, lo mismo pasa con este, con este. Ya no van a ser los mismos, van a cambiar de repente a alguno de ellos. ¿Está bien? Entonces decimos, hacemos un cambio de variable. Hacemos un cambio de variable. O sea, por lo general, el cambio de variable sirve mucho como para la transformación que te había mencionado, ¿no? Entonces, con ello, o sea, por ejemplo, yo voy a dividir a todo entre x al cuadrado. Entonces, a la hora de dividirlo a todos ellos entre x al cuadrado, ahí es donde vas a trabajar, ¿no? O puedes dividirlo a todos entre x. Ya depende de cómo se haga, de repente, a todos entre x al cubo. ¿No? Entonces, y así tendríamos nosotros, con respecto al cambio variable, y eso se transforma simplemente a una ecuación, que es, por ejemplo, mz al cuadrado, más mz, más p, igual a cero. O sea, con el cambio variable ya llegamos a esto. ¿Te das cuenta? Entonces, así debe ser. Así de fácil y sencillo como lo estás observando. Bueno, vemos el siguiente ejemplo, en el cual nos dice, resuelva la ecuación. x a la cuarta, más 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 2x, más 1. Bueno, entonces, al observar, se nota que la ecuación es recíproca debido a que los coeficientes que están viendo son respectivamente iguales. Entonces, si eso se cumple, lo que vamos a hacer nosotros es un cambio de variable, ¿ya? Diremos entonces, profesor, tenemos el x a la cuarta, más 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 2x, más 1, igual a cero. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo, a cada uno de ellos, dividirlo entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado, entre x al cuadrado. Entre x al cuadrado, entre x al cuadrado, y entre x al cuadrado. ¿Ya? Eso lo que hago, optando obviamente que x sea diferente de cero, eso sí. Entonces, a la hora de simplificar, este con este me va a quedar solamente x al cuadrado. Bueno, en este caso, x al cuadrado. Bueno, acá también simplifico. Este con este me va a quedar más 2x. Nada más. Y luego, bueno, acá se te va todo esto con todo esto. Y te va a quedar menos 6. Y acá, un x con un cuadrado. Y te va a quedar más 2 sobre x. Y luego, este acá, más 1 sobre x al cuadrado. Y eso es igual a cero de otra vez. ¿Muy bien? Ahora, lo que hacemos simplemente es agrupar. Por ejemplo, agrupo este con este. Y me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Ya, luego acá, agrupo estos dos. Ya me estoy refiriendo a este de acá con este de acá. Entonces, si los agrupo y los factorizo, me va a quedar 2 veces x. Más 1 sobre x. Y luego, menos 6. Bueno. Tened en cuenta que es así. Entonces, digo, profesor. Hago que el cambio de variable x más 1 sobre x. Es igual a quien, profe. Es igual a un z. ¿Está bien? Así es. Ese cambio de variable voy a hacer. Entonces, si yo le leo cuadrado miembro a miembro. Acá voy a tener el cuadrado primero. Más el doble del producto 2 por x por 1 sobre x. Porque es un minuto al cuadrado. Más este al cuadrado. O sea, 1 sobre x al cuadrado. Y eso va a ser igual a z al cuadrado. Bueno, acá simplemente se me va. Estos dos. Pasan al otro lado. Entonces, decimos que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Es igual a z al cuadrado menos 2. ¿Está bien? ¿Tenemos un cuadro con ello? Bueno, pues sí. Entonces, decimos, profesor. Cambio de variable. x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Es igual a z al cuadrado menos 2. Entonces, este acá sería z al cuadrado menos 2. Más. Y este acá sería dos veces. x más 1 sobre x. Que sería z. A ver, acá va a decir z. ¿Está bien? menos 6 igual a 0 sobre x al cuadrado menos 6. menos 8. Igual a ser a la torre. Entonces, decimos, profesor, acá sería z por z por aspa. Acá sería 4 por menos 2. Más 4 por menos 2. Entonces, multiplicar el multiplicar en aspa, obviamente quedará en el centro. Claro. A ver, acá sería más 4 positivo menos 2 negativo. La diferencia sería positiva. La diferencia sería positiva en el centro. Perfecto. De esta manera que z más 4 por z menos 2 es igual a 0. Entonces, hay dos opciones. Que z valga menos 4 o que z sea igual a 2. Entonces, así sería, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es la que tú estás observando. Ahora, inmediatamente vamos a reemplazar el valor. Z igual a menos 4 y z igual a 2 lo reemplazamos en esa cuestión de ahí. Claro que sí. Claro. Entonces, ya que tenemos que z igual a menos 4 y z igual a 2, simplemente se le va a reemplazar en la expresión que está ahí. Claro. Ahora tenemos, entonces, x más 1 sobre x igual a menos 4. Vale. Entonces, sería, pues, x más 1 sobre x igual a menos 4. Y igual, z vale esto. Entonces, sería, x más 1 sobre x igual a 2. Claro, porque en este caso, z valdría 2. Multiplicas y pasa al otro lado, entonces tendrías que x al cuadrado más 4x más 1 es igual a 0. Multiplicas y pasa al otro lado, sería que x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. Ya. En el primer caso, lo que yo puedo hacer es que me voy a dar las raíces por la fórmula general que sería x igual a menos b, o sea, menos 4, más menos la raíz cuadrada del b cuadrado, o sea, 16, menos 4 veces a por 0, o sea, menos 4. Y eso sobre 2 veces a, o sea, sobre 2. ¿Está bien? Perfecto. Acá, porque en el otro lado también podemos hacer lo mismo, ¿no? Y esta fórmula general, y vas a dar la recuenta de lo mismo, sería menos b, o sea, más 2, más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado, 4 menos 4 veces a por 0, o sea, menos 4, sobre 2 veces a, sobre 2. Entonces acá, esta expresión que tú estás viendo, esto es lo que tú estás viendo, es la raíz cuadrada de 12. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Claro, vale menos 4, más menos, esto sería 2 raíz de 3. Raíz cuadrada de 12 es 2 raíz de 3, sobre 2. Y acá, el que va a ser igual, esto vale 0, entonces, se fue y te quedé solamente 2 entre 2, igual a 1. ¡Ah, ya no, profe! Y acá, o sea, quiere decir que esta acá tiene una sola raíz que vale 1. Nada más. Acá sería entonces, este, mitad y mitad, mitad, mitad y mitad, acá sale 2 y lo de más 1. Entonces, sería entonces que x es igual a menos 2, más menos raíz cuadrada de 13. Ya, entonces, profe, ¿cuál es el conjunto de solución acá? Bueno, el conjunto de solución tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con este, y tiene que ver con este también. Miren, entonces, una vez que ya sabemos eso, bueno, en esta parte vemos simplemente que el conjunto de solución es igual a, bueno, 1, luego el otro sería menos 2, menos raíz cuadrada de 3. Y el otro sería menos 2, más raíz cuadrada de 3. Así es. Entonces, ahora sí ya puedo decirte yo que este de acá es el conjunto de solución. Tres soluciones, ¿no? Porque tiene una que es, obviamente, multiplicada de 2. Por eso, simplemente. Entonces, ya tenemos el conjunto de solución de lo que me pedí. Claro que sí.